¡Gracias! ¡Que se vaya! ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya! ¡Para una vez! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Mecen de ahí! ¡Mecen lo que estamos en el barrio! ¡Cierto! ¡Con nosotros! ¡Señor! ¡Soltar chiquillas! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡El pueblo! ¡Murido! ¡Vamos a ser vencido! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos a relajarnos que estamos más tensos que el jurado de comparto ayer, por favor! ¡Señores! ¡Quieren desahuciar a las personas! ¡Lo vamos a impedir! ¿Vale? ¡Quieren desahuciar a Rosa Benito de grandes manos! ¡Que va a durar menos que Guillermo Cano! ¡Vámonos! ¡Ni él está sin casa! ¡Ni casa sin gente! ¡Ni él está sin casa! ¡Ni casa sin gente! ¡Señores! 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 ¡Y quieren desahuciar a un amigo mío! ¡Que hizo la mili conmigo! ¡A Mariano! ¡Al nano! ¡Eh! ¡Que se ha partió acá a la puerta de ustedes! ¡A Mariano Rajoy! ¡Vámonos! ¡Ni él está sin casa! ¡Ni casa sin gente! ¡Oy! ¡Hace usted, señor agente! Con mi cacerola y mi mochila, yo me voy, yo me voy a la alcaldía. Con mi cacerola y mi cuaderno, yo me voy, yo me voy, me voy pa'l pleno, yo me voy, yo me voy, me voy pa'l pleno. Ahora que soy alcaldía, cualquier ropa no me vale, me tengo que poner muy guapo, 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 pa' que le guste a los populares. Que me pongo este megáfono de sombrero, esta chaqueta y los pantalones, y cojo el bastón de mando. Que esto no es mío, que esto no es mío, señores, que esto es, que esto es, que esto es tuyo y de tus cojones. Con mi cacerola y mi mochila, ya llegué, ya llegué a la alcaldía. Eh, 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 eh. Llevo el alcalde, vete a mi reino, ve que disfrutará, que aquí los patos se hacen con trindí el carnaval. Dicen mis detractores que me han regalado el sillón Que si fuera por los votos el alcalde yo no era O si aquí fuera por votos, el alcalde era su biela Y se me ensayando y ensayando pa' decirle cuatro cosas A la rubia que está ahí pa' gritarle que se enteren Teo, 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 ¿cómo se ve en la tele? Tengo la santa que aquí fuera, ven que disfrutarán Que aquí los partos se hacen con brindis y el carcabal Y si alguien se para, se molesta, politiza este disfraz Le diría, escucha maje, no te la coja con papel de fumar Que esto es carnaval Llevo el alcalde, ven que a mi rey no creen que disfrutarán Que aquí los partos se hacen con brindis y el carnaval ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 El capitano lo mira como ese viñero, hijo de los achiñeros, criado frente al mar, y pasando de traje ni de bandera, de nombre para esta vieja su oficial. Señor al cardenal, solo le rogaré, que se arremangue y tenga lo que hay que tener. Pintase de gala cada día, con el traje más o menos, porque la tierra mía no guardaría ser traicionada, palabra del alcalde, y que el traidor fuera de los huesos. Gracias. A batalla cada día, ya que libran lo currante, los que luchan un salario, con un contrato precario, de una patronal mangante, para aguerrarla que libran, en la escuela un profesor, que sin recursos ni voz, otra ley de educación, bombardea su paciencia, y con su tiza lo aguanta, se arrodilla y se levanta. Y escudado en la docencia, para la guerra, vida o muerte, los hospitales, y aunque recorten su fuerza, al pie del cañón van sus profesionales. El autónomo es un luchador también, aunque miren su alegría, con un marincuento y embocada, trampas y trabas, dando el pan de cada día. Y para la guerra, la de los jubilados, estirando la paga de cada mes, toda la vida currando, y lo poco que cobra, para ayudar a sus hijos que puedan comer. ¡Guerra de las mujeres que entienden el miedo, de un deber de la vida en manos de él! Los políticos tan solos se unirán, pidiendo pactos por la guerra y por la paz. En eso se ponen para fotos, y las hicieron canarias, y están siguiendo huyendo y empobreciendo a los españoles. ¡Palabra de alcalde! ¡Que cada día marcha la batalla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! El día del fin de año ¡El día del fin de año! ¡Ya no es normal! ¡El día del fin de año! ¡Ya no es normal! ¡Qué hombre que somos al alcaldes! ¡Qué vergüenza! Que está atompetado Que luego después hablan de nosotros ¡Vamos a darle el cumple! El día del fin de año ¡Ya no es normal! ¡Las televisiones! Compiten por tener audiencias Y ser los líderes esa noche Yo vi que hasta en Telecinco Dieron la uva en paños menores ¡Chiquilla va a coger frío! ¡Se va a quedar eso como Frozen! No sabía en qué cadena Ponte a la uva para tomarla Canal Sur no era seguro Y a Mungara para tirarla ¡Romaní! ¡Puedo seguir! Este año nuevo Entro yo bien preparado No como el quince Que entre medio atragantado Hasta pelé la uva Pa' que no me hagan daño ¡Shh! ¡El silencio que van los cuartos! ¡Que viene del nuevo año! Y puse la pedoche, tiré la uva Y empecé el año en el cuarto año ¡Ah! Venido a la terapia Contra mi partidismo Porque también en el valle Siempre ganan lo mismo Únete compañero Por protestar que no quede Señores ¿Se pondrá Miriam Peralta El traje de la pedroche? ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡¡Que viene del... ¡La guerra, ¡eeh! ¡Felicia! ¡Si a la guerra! ¡Te va a poco ideando! ¡Si a la guerra! ¡Te va a poco sargh si le vee! ¡Pero será que te Bibletober! La Guerra de las Galaxias La Guerra de las Galaxias Hasta de moda estas navidades Yo flipo con todas las sagas Y de las pelis las he visto todas Y fío una fiesta de esas Que se disfrazan de personajes Algunos gustos pedían San Lucas Skywalker con Coca-Cola Yo me vestí de Chihuacan Pa' que no se me viera el careto Chihuacan pa' que me entiendan Es un Yorzai pero de dos metros Y puedo seguir Vino nativa Doy ni un follo seguro Soy la princesa Líbrame del lado oscuro Tienes que protegerme Y que nada me pase Y cuando le metí mano Allí dentro de la nave Le dije con un tío Y me dijo Ella no soy un tío Yo soy tu padre Venimos a la teleativa Contra mi partidismo Porque también en España Siempre ganas lo mismo Únete compañeros Por protestar que no quede Señores ¿Se llevará algún rumano Al pelleo y al lali De los carapapas? Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Qued Middle Ni un be followed Si se puede ¡V touchdown! Si se puede ¿No me favorecen? ¿Quién te viene? ¿No me favorecen? ¿No me favorecen? ¿Quién te viene? ¡Vámonos! Creo que ya lo habéis notado Que soy un alcalde ateo Y por si alguien me replica Ser ateo no significa Que a mí me guste el ateo No, con Dios no creo en la Virgen Y pa' que me entienda bien Tú coronando al sumier Tiene un cuadro que se ve Jesucristo en la cadena Yo encima del cabecero Solo vuelvo con esmero Una foto del colega Con la iglesia y con el clero Yo no congenio Nada más que creo en lo santo Porque es que lo santo Fue un buen primer premio Pero el de confesar De un tiempo para acá Ya no soy tan antiguo Testigo soy de algún milagro Y por los barrios Algunos ángeles he visto Ángeles que por Cádiz Los viernes conocen Vuelan de calle en calle Con la misión De dar calor a la noche De quien nada tiene Dar compañía y abrigo Al que todo perdió Un amante Un amante Un cardito Cena Una shiala O un santo y vieja Roma Pa' ese cartón Son esos ángeles Los que creo yo Esos que cuidan De quien el mundo olvidó Los de los cajeros Los intercios Que la muerte se recuerdan Con tan solidarios De voluntarios Que hace el milagro Palabra de alcaldes Porque son ángeles Que la muerte se la cuenta Gracias Ya ves Aunque partes Aunque partes Y te quedes Queridísimo Mariano Por si abandona tu casa Me toma la confianza De una lista he preparado Si en Monclo hay un desahucio Yo ese no lo impediré Y te voy a recordar Que te tienes que llevar Si al final no tienes suerte Llévate el móvil que usaste Cuando el mensaje mandaste El famoso Luis es fuerte Llévate cada regalo De tantos bancos Llévate el cuadro de Merkel Y descuelgas rápido El cuadro de Fraga Llévate y guarda bien Esa pantalla LED Contrase a tus comentarios Millonario Y si te vas Lleva contigo A tus amigos Los que se han hecho Millonarios Llévate el cuadro de la Iglesia Llévate el cuadro de la Iglesia Llévate la mordaza Ha conseguido lo imposible Mira usted Que te aborrezca Al votante del PP Y si la mudaza se asegura Si te encuentras muy cansado Que a mí no tenga dudas Y pida ayuda Que alguno fue bien Palabra de alcalde De cuatro mitones Separados ¡Aplausos! 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 Mi novia siempre critica mi chirigota Mi novia siempre critica mi novia siempre critica Mi novia siempre critica mi chirigota estoy deprimido Si le canto un estribillo yo creo que el lobe la canta antes Mira que buena cuarteta me dice eso era del canillo Tú eres la bruja piqui eso también ha salido antes Cariño otro cumplecito ese cumple el celu lo ha sacado Yo ya no sé si me acuerdo con mi parienta o Paco Rosado Romaní puedo seguir Un paso doble a la caleta voy a cantarte En los panchitos y sherry ya le canto antes Vámonos pa' la cama que voy a relajarte Me hizo un 69 y dos posturas flipantes Preguntó te ha gustado y le dije bueno tu hermana ya me la había hecho antes Venimos la pena viva contra mi partidismo Porque también en el falla siempre ganas lo mismo Únete compañero por protestar que no quede Compañero harán la paz de Martínez Ares y el capitán Procopio Si se puede Si se puede Si se puede Si me dejaron Si me dejaron Salí de penitente Yo que era feo Yo era de penitente con las gafas por fuera del capirote Para eso nadie Para eso nadie Guapísimo Si quieres cera La gente de Podemos Cera, cera Tranquilo Si me dejaran quitarle Si me dejaran quitarle Las subvenciones a la cofradía Conmigo Jesús caído Sería Jesús pero resbalado Yo cojo siete paladras Las dejo en tres algo me ahorraría Y monto en una alambreta la borritita y el despojado Al paso la santa cena le recortaba yo la comida Le compraba un quinao rojo y para el postre dos mondarinas Pero a mí puedo seguir Pero al final nos recorté a la cofradía Y con Teresa estuve hablando el otro día Me dijo José Mari ¿Cómo es tu primer año? Te quedan Semana Santa Por una vez no hace daño Pero te va que a solo esta que está aquí Coge el Campinglú Coge el Campingán Y se va a los caños Venimos a darte mi vida Contra mi partidismo Porque también en el falla Siempre ganarás lo mismo Únete compañero Por protestar que no quede Compañero ¿Podrá Fran Rivera En vez de coger niño Coge al hermano Paqui Rimpatorea la maquilla? Si se puede Si se puede Si se puede Altaño Que salió Un número Altaño Z Índete Un número Un número Moria Un número Un número Gracias. Yo José María González, juro, con Trimax Cruce más muerte, que trabajaré por y para los capitanos. Y la primera medida que llevaré a cabo será cobrar 1.880 euros. José María, ¿y eso cuánto es en bruto? ¡300.000 pajetas! Me llaman al Cárdenz, tres o cuatro, la mano, porque aquí la gente me dice el Kiki. Y ahora a ustedes les voy a contar cuál es mi programa para cada electoral. ¿Esas que son las propuestas electorales? No, los que se ofrecieron a Martínez Ares. Hoy será, 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 será mi primer día. Y estas son mis propuestas para José María. La gente me está loco pidiendo de trabajo y sin trabajo, y sin trabajo, y sin trabajo. Tranquilo, despacio, que soy el alcalde, no San Pacracio. La batalla, el ateo, he quitado una cuanta en otoño. Y las que quedan, con las que quedan, se las mete a la ateo. Hoy será, 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 será mi primer día. Y estas son mis propuestas para José María. Y las naciones, hay que trabajar, es ser más educado, que no va la lengüista que tienen los menores. Porque hablamos muy malamente, con muchas palabras brotas, oh, el piche a cojones. El deporte, él va a votar, va a decir que no, que tú no te has fijao. Mira, cariño de Carmona, desde que soy alcalde, ahí saqueao. ¡Voy a dar futuro! ¡Él va a dar futuro! ¡Voy a dar un cambio! ¡Él va a dar un cambio! ¡Voy a dar vivienda! ¡Él va a dar vivienda! ¡Voy a dar trabajo! ¡Voy a dar un carajo! ¡Voy! ¡Será, será, será, será! ¡Será! ¡Último día! Nosotros en este partido lo discutimos con la asamblea Y ahora mismo vamos a hacer una para que todos ustedes lo vean Bienvenido a la primera asamblea ¿Alguien tiene una propuesta? Yo, 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 yo Otra de tú, ¿no? Finader falla ¿De tres o de cuatro? Vamos a debatirlo Nos reunimos con la asamblea Una asamblea para la reunión Una reunión para sacar con claro De la asamblea, de la reunión Para otra asamblea de comparsistas, chiri, goteros Y también coristas, los artesanos y televisión ¡Y los cuarteteros! ¡Otra reunión! Bueno, bueno, bueno Esto al final, ¿cómo se ha quedado? Finader cuatro Vota a favor Asunto cerrado Otra por aquí Otra por aquí Otra donde está la nista ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Ave, ave, ave, ave! ¿Las ninfa sí o las ninfa no? Vamos a debatirlo Nos reunimos con la asamblea Una asamblea para una reunión Una reunión que es aprovechosa Fuera las ninfanas Y los seis y dos lados Otra asamblea para otra reunión Con otra asamblea con colectivo de piconera El parco, la banda y la madroñera ¿Cuántas son? Otra reunión ¡Otra reunión! ¡Cajado a la carpa Para los dos oficiales Seguir una comida El par y la madre En nombre, la prima, sonrido, el cuñado Todo el mundo pregona por ese morado Y encima después no está criticado Porque no lo ha gustado Nos ha quitado ¡Vota a favor! ¡No! ¡Te negado! ¡No, no, no, no! ¡Ni, fan, ni hablar! Pues otra propuesta más ¡Yo! ¡Yo tengo una! Si Arcadia asciende ¡Dónde los ha logrado! ¡La reunión con la asamblea! ¡Una asamblea para la reunión! ¡La reunión que dura tres días! ¿Cómo? Si Arcadia asciende ¿Cuántas ninfas quieres, picha mía? Procuro olvidarte Pero cuando entro En nuestro despacho Aún me huele a tinte Procuro olvidarte Los que se pelean Es que se desean No vuelvo a mentirte Procuro olvidarte Pero que las deudas Me cago en tus muertos Como para olvidarte Porque yo en el fondo El fondo del fondo Querría abrazarte Lo que haría Si confiara en mí Te pondría ahí Y ahí Como Teresa Me odio a olvidarte Me odio a olvidarte Yo voy a los plenos en un taxi Porque tengo que ahorrar Yo voy a los plenos en un taxi Y no coño oficial A difundación Una inauguración Así que todos conmigo Vamos a pedir un taxi Vamos a pedir un taxi Vamos a pedir un taxi Arcan el taxi Lo dice la prensa Que voy en coche oficial ¡Ahí va, mira! ¡Ahí va! Lo pleno yo lo vivo Como cuando salía en la comparsa de bienvenido Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenido al primer pleno El PP a la derecha, el PSO a la izquierda, estamos todos, comienza el pleno Señor Frank González, ¿quiere decir algo? Aquí mando yo, ¿a dónde? Aquí la sombra mando yo, y no manda marcha a ti y al PP, porque le den a él Señores, señores, vamos a respetar ¡Eh, Romanín! ¡Ha quitado el pin y no! Señores, vamos a respetar ¡Tiene la palabra el Partido Popular! No voy a ser quiche, es malo, 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 malo Yo, malo, malo, dicen de ti que eres un perro flauta común Señores, yo prefiero ser un perro flauta que no ser Como habéis hecho usted de toda la vida de Dios Que lo único que habéis hecho es mandar Trauta que trota, trinta que trinta Títico ladrón Señores, Frank González, ¿pa' qué más? ¿pa' qué más ha votado? Si ustedes me dejáis, yo tengo preparado un cara a cara Con Martínez Ara y el Subiela En el campo sur Si después pase un chapú Señores, catorce horas del pleno llevamos ya y esta gente se tiene que ir ¡Vayamos terminando, por favor! ¡Esta es la conga de este almociador! No la harían a los pueblos de educación ¡Y al amanecer! ¡Y al amanecer! ¡Que eso de Antonio Martín! ¡Da igual, pero trabaja bien aquí! ¡Ay, mamá, que me quiero pa' mi casa con Teresa un ratito! ¡Eh! ¡Bocaíto! ¡Suño, chico! ¡Bocaíto! ¡Bocaíto! ¡Ay, bocatíto! Señores, así llevamos toda una vida Y no hemos conseguido nada ¡Luchemos por nuestra ciudad! ¡Y estos son ¡Lo impresentable! ¡Y los santos son ustedes! ¡Y los santos son ustedes! ¡Y los santos son ustedes! ¡Con nada, Cádiz! ¡Conmigo dentro de cuatro años! ¡A ver qué es lo que pasa! ¡Que ya están otra vez saliendo en la comparsa! ¡Que ya están otra vez saliendo en la comparsa! ¡Vamos a disfrutarlo, eh! 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 ¡Sí, se fue! 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 ¡Se fue! ¡Sí, se 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 fue! No había duda, el novio pone a la novia mirando pa' cortadura Y ahora con tantas cosas el del comité que se la clava con la fatura Venimos de alternativa contra el bipartidismo Porque también en el falla siempre ganan lo mismo Únete compañero por protestar que no quede ¿Podrá ser Benzema, profesor de autoescuela? Si se puede, si se puede, si se puede Son las cuatro, son las cuatro de la tarde Son las cuatro La hora de la siesta, la hora de la siesta, la hora del yogur, del yogur La hora del yogur de plátano Tranquilo Son las cuatro de la tarde Son las cuatro de la tarde Recibomito la hora sagrada Muy buena señor González Me llamo Betty de Vodafone Y me coge la hora tonta Con esa voz a tercio pelada Le llamo para ofrecerle ¿Qué va a ofrecerme tú a mi bombón? Le ofrezco unos veinte gigas y mil minutos para llamada Eiga que estoy pensando En media hora yo lo gastaba Romaní, ¿puedo seguir? Deme sus datos personales caballero Con esa voz se me encorrieron los vaqueros Me fui poniendo a tono Gracias por su paciencia Señor ha tocado el cable No le oigo a interferencia Que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Por si quiere irse Pague usted antes la permanencia Venimos de alternativa Contra mi partidismo Porque también en el falla Siempre gana lo mismo Únete compañero Por protestar que no quede ¿Pesará Guisa el escudo del Cádiz? Si se puede Si se puede Si se puede Yo siempre he querido Yo siempre he querido Ser alcardé de Cádiz Yo siempre Me iba a vaciar yo nada Porque es alcardé Que alcardé Don 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 alcardé Tranquilo Yo siempre he querido Ser Yo siempre he querido Ser alcardé De Cádiz Aunque supiera Que es un cargo Incompatible En carnavales Con los morazos Ahora que ni disfruto De los cubatas Que más quisiera Aunque alguno aquí en el pleno Habla y parece Que está borracho No creo que esté bonito Ver a un alcalde De borracheras Ni con toda la boca Y que pa' eso Tenemos al Albert Rivera Romaní ¿Puedo seguir? Por eso ayer Coy me fui a la carpa Solo Con un morazo Disfrazado por protocolo Ahí ni va yo en la punta Ciego pero discreto Y al apoyarme en la carpa Me desoye Torcareto Guardé mis consejales Cago en los muertos Allá la carpa Pa' atrás 10 metros Venimos a darte una viva Contra mi partidismo Porque también en el falla Siempre ganas lo mismo Únete compañero Por protestar que no quede Cantará el chico El que no está grabando Un cuplecito con nosotros El año que viene Si se puede Si se puede Si se puede Enhorabuena Enhorabuena Está de suerte Porque este cuerpo presente Tiene a la tecnología Enhorabuena Aproveche la ocasión Que el familio se le pasa Que esta oferta viene casa Y disfruté ya en su casa De este espléndido robo Fui programado Para limpiar y barrer Hacer la cama Y de alto recogido Yo con su friego Y hasta le podría ser Un pusiero Con todo su bueno avión Pero cuando entre por Cádiz Yo no sé Mis circuitos Se volvieron de revés Y un archivar Dicodo Un romper De compadre Y botero Porque yo tengo Un corazón Que es un microchip Que entiende de amor Y la de por ti Y aun siendo un robot Tú me haces sentir Como un ser humano Y aunque me oxida Y con la sal No renunciaré A bañarme en el canal Cada tarde se entiendo Como el sol se esconde Porque tú eres la energía Que me da la vida Y que me haces un hombre Y es un espectáculo Que me da la vida Que me haces un극 Que me da la vida